En nombre de la Alcaldía de Medellín les damos la bienvenida a este resumen de la Agenda Cultural del año 2016 realizado con presupuesto participativo de la Secretaría de Cultura. Niños, jóvenes, adultos se dieron el placer de disfrutar de toda una Agenda Cultural, grupos artísticos, musicales, obras de teatro, toda una oferta cultural para su deleite. Con esto queremos invitarlos a que hagan un recorrido con nosotros y recordar o conocer ese talento local que tenemos en Medellín. ¿Por qué no? ¡Comencemos! Estamos realizando para la Secretaría de la Juventud, en convenio con ellos, el proyecto de iniciativas juveniles corregimentales en la Comuna 80, en los 90 y en los 50. El día de hoy estamos realizando la Feria de Iniciativas Juveniles, pero también articulado a un proyecto que también se tiene que llama Cultura a los 80. En la Comuna 12, Nicolás Ruiz, director del medio comunitario El Atrio, nos contó de los corredores artísticos de ese sector. Además, Adriana González nos llevó a conocer la Feria Artesanal de la misma comuna. Hoy estamos aquí en la Comuna 12, concretamente en el barrio Santa Lucía, uno de los barrios que componen esta comuna, realizando un corredor artístico, un corredor que se realiza desde las últimas administraciones, gracias al programa de planeación local y presupuesto participativo. En este corredor lo que buscamos es resaltar todos los artistas y esas expresiones artísticas que tiene la comuna. Los artistas que se presentan en la tarima son artistas que viven en uno de estos barrios que componen la Comuna 12 de Medellín. Y también al mismo tiempo lo que buscamos es hacer convivencia, porque en estos espacios, además que se presentan los artistas y la gente los conoce, la gente puede conocer un vecino más o una vecina más. Música Estamos en este momento en un evento acá en la Comuna 12, es un evento que viene haciéndose desde el año 2008, con presupuesto participativo de la Alcaldía de Medellín, es un presupuesto que cada uno de nosotros lo priorizan, se hace en la Comuna 12 con el fin de que todos los barrios de esta comuna estén unidos, estén participando, no solamente en la cultura, sino en las artesanías, en las manualidades, en el teatro, en la danza y todo en general. Música 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 En las comunas 5 y 6 se vibró con una cantidad de festivales, el Rock Comuna 6 Pedregal, el Castilla Festival Rock, el Big At Fest, el Vivo Hip Hop. Además, el Parque Juanes de La Paz fue el lugar escogido y perfecto para vivir una tradición que lleva más de 10 años. Mauricio Osorio, uno de los integrantes de la banda de Bruces, a mí reconocido músico a nivel nacional, nos dio su percepción al respecto. Para mí es muy importante los festivales de las comunas como el Big Up, porque traen la cultura de los jóvenes a los barrios. Muchos jóvenes no pueden asistir a muchos conciertos y llevarlo a los barrios es algo muy importante. Yo crecí cerca de esta comuna, un poco más arriba, en el barrio Florencia, y a mí me hubiera encantado y me hubiera inspirado mucho para la música, ver otras bandas, y más este año que el festival se enfocó un poco más en las bandas locales, me parece que es mostrarle al barrio lo que está sucediendo en la ciudad y eso puede inspirar a mucha gente y dedicarse también a la música. Esa es, familia, así es. Un poco de mensaje positivo, mensaje consciente les trae esta noche Pablo Aydren, hermanos, porque el sistema opresor... Los festivales deciden articularse hace más o menos cuatro años por materia de gestión, de posicionamiento en la zona y de poder de una u otra forma tener la posibilidad de marcar gran variedad de géneros, porque nosotros hablamos desde la música. Desde hace cuatro años se realiza el festival Zona 2, que vincula a estos cuatro festivales, se realiza en el Parque Juanes, anteriormente cada uno se distribuía por el sector de toda la zona 2 de Medellín. ¡Gracias! 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 Yo no me imagino, gente, nunca te vayas a ir Quiero lo que me haces sentir, quiero verte siempre aquí Dame tu luz para brillar, quiero aprender de tu bondad Yo no me imagino, gente, nunca te alejes de mí De mi tortura me rescataste, me hiciste bien En el Bailódromo por la Vida de la Comuna 6, Viviana Pulgarín, coordinadora del semillero Vivir Arte nos hizo un pequeño recorrido de este gran evento, el cual tuvo una masiva asistencia Este bailódromo se realiza con niños, jóvenes, adultos y adultos mayores de nuestra comuna Está enfocado y lo pensamos realizar porque queremos que tengamos escenarios de participación donde los artistas que vienen formándose en nuestra comuna tengan un evento de ellos propios donde se muestren y se sientan realmente con proyección artística y escenográfica para ellos Entonces esto estimula el talento y el crecimiento cultural en nuestra comunidad Estuvimos en el Carnaval de la Comuna 8 Más concretamente en el Barrio Villahermosa Los colores fueron protagonistas del encuentro y la danza de la tercera edad Aquí en el Parque Villahermosa, en la Comuna 8, las comparsas de carnaval, las danzas, todas las culturas abrimos la tarde y también el cielo porque se calmó la lluvia para hacer la fiesta Estamos celebrando el Carnaval de la Comuna 8 donde todos los colores, todas las manifestaciones nos unimos en torno a la paz y a la tranquilidad y a la armonía de esta comunidad Continuamos disfrutando En el Festival de la Trova Comuna 4, años de tradición poniendo a gozar a la comunidad Wilmar Arango de la Corporación La Pila rescata la importancia del evento Este año estamos en el Gilberto Alzati Avendaño realizando el 11 Festival de Trova de la Comuna 4 donde en horas de la mañana se realizó el Festival Infantil con ocho niños del Semillero que realiza CD Trova, que es el Semillero de Trovaores del Gilberto Alzati Avendaño, Cuna de la Trova y luego se hizo el Festival Juvenil, que son los niños que han pasado todo el proceso y ya rematamos con el Festival de Adultos donde tenemos trovadores de talla nacional, campeones en diferentes festivales del país y hoy todos reunidos acá en la Comuna 4 Se que le da lidia, pues no puede conquistar a una de estas sin envidia A una de estas sin envidia, ese cuento no lo crea Cuando yo vengo a lanzarte me levanto lo que no se despida señor En medio de esta parranda, si tiene ganas de irse, aún le falta una tanda El baile estuvo presente en la Comunidad 14 El Festival del Porro, realizado en el Barrio El Poblado, puso a gozar a todos los asistentes Veamos estas imágenes Esta noche con este Festival Maravilloso de Porro El Festival de Porro donde hemos traído diferentes agrupaciones para mostrar tanto el talento de jóvenes como el talento de los adultos El ballet folclórico de Antioquia, el grupo Gaitaita con un folclor maravilloso interpretado por ellos mismos y la orquesta Los Núñez, videos de la historia del porro que es muy importante Todos los eventos que hacen parte de esta agenda cultural realizada con presupuesto participativo muestras artísticas, danza, teatro, baile, entre muchísimas otras lo que buscan es promover, proyectar y hacer visible tanto talento que hay en Medellín y que sin duda alguna sigue creciendo año tras año una pequeña muestra de eso es el Festival del Adulto Mayor que se vive en la Comuna 6 magia, color y muchísima diversión ¿Quieres ver? Hoy nos encontramos en la Biblioteca Gabriel García Márquez realizando el Festival de Adulto Mayor que es apoyado con recursos de presupuesto participativo se realiza cada año en la comuna donde se saca y se prioriza los eventos que tenemos pues de cada uno de los festivales tomas culturales y la novena de aguinaldo se llevaron a cabo en la Comuna 10, La Candelaria Escuchemos a Alejandro Naranjo, coordinador del proyecto Memoria y Patrimonio En este evento realizamos tres talleres para la apropiación y la valoración del patrimonio y la memoria de la Comuna 10 realizamos un taller de gastronomía patrimonial un taller de memoria y patrimonio y un taller de cartografía todos orientados a la valoración del patrimonio de la Comuna 10 y aún más que mis frases te dice mi llanto En la Comuna 2, Santa Cruz niños, jóvenes y adultos disfrutaron de la agenda cultural de esa zona de la ciudad diferentes grupos de danza, música y expresiones artísticas se dieron cita en ese lugar veamos Hoy estamos en la agenda cultural de la Comuna 2 en la cual hemos hecho un gran trabajo en las tres franjas de esta comuna una de las tres franjas que hicimos en la agenda cultural fue en la frontera otra la hicimos en Villa del Socorro y otra la estamos haciendo actualmente acá en la 50 En esta ocasión los corredores artísticos se llevaron a cabo en el barrio Cristóbal dimos un recorrido y pudimos ver cómo los habitantes de ese sector disfrutaron de estas integraciones barriales Es importante para nosotros aquí en la comunidad los festivales que se realizan en nuestro territorio porque son espacios que siempre hemos mantenido como espacios para la convivencia, la participación, el encuentro familiar agradecemos a la administración municipal porque a través del sistema de planeación local y presupuesto participativo hemos logrado partidas muy importantes La Trova tuvo su espacio al igual que la poesía por primera vez en el barrio La Castellana Estamos en el festival de poesía y trova de la comuna 11 en el barrio La Castellana Es muy importante promover estos eventos porque permiten que el arte salga a la luz mucho más si se da espacio para artes como la poesía que no son tan reconocidos y que han perdido mucho campo de acción Las bandas marciales tuvieron su desfile en el concurso que se realizó en la comuna 4 El parque de los deseos convocó a cientos de asistentes que disfrutaron de este evento que ya es tradicional en nuestra ciudad El concurso nacional de bandas de marcha de la comuna 4 Prado Brasilia está realizando hoy su decimanovena versión En este sector del Carabobo Norte lo venimos realizando desde el año 2008 Es decir, estamos en este año con 8 años de realizarlo en este sector El día de hoy están participando aproximadamente 56 agrupaciones, todas del territorio nacional Y quedémonos aquí en el parque de los deseos porque se vivió la cuarta fiesta de la diversidad Un evento sin etiquetas y con un espectáculo increíble 14 horas de muestras pedagógicas, artísticas y culturales para el deleite de cientos de habitantes Un espacio para vivir y convivir, para construir la diferencia Soy humano, soy diferente, esa fue una pequeña parte del mensaje que se llevó Estamos en la fiesta de la diversidad, la cuarta, la cuarta fiesta de la diversidad Es una fiesta para todos del disfrute donde somos uno solo Ha sido una escuela, una escuela que estamos aprendiendo a diferenciarnos Aprender el espacio y compartir el espacio del otro que es muy importante Acá no hay etiquetas, acá no hay color de piel, no hay razas Aquí todos compartimos un sueño que se llama diferencia Y aquí estamos compartiendo exactamente eso que es la diversidad Estamos en una jornada durante 14 horas desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche Una muestra pedagógica, una muestra artística y cultural Donde han sabido y han estado una cantidad de personajes increíbles durante todo este día Y lo que falta, porque sabía, se vienen muchísimas sorpresas Ahorita estarán nada más ni nada menos que las Divas Trans de Medellín Es una muestra musical de 6 personas trans que hacen música y muestran el arte desde la diferencia Y qué mejor muestra de magia y de color que el 18º Festival de Mitos y Leyendas que se vivió en Castilla Miles de asistentes, no solamente del sector y de Medellín, sino de todo Colombia Además de contar con la participación de invitados internacionales Un evento que sin duda sigue posicionándose como tradición en la ciudad ¡Gracias! 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 Esto es una muestra y un proceso social que han tenido la comunidad Encontramos tres líderes hace 18 años con 12 grupos Ya esto no es tan local de Castilla, ya no es solo de Medellín, ya es internacionalismo Por ejemplo, y eso antes de empezar, que el primer mito es que Castilla es peligroso. Castilla es el primer mito. Y mire. No, esto es fiesta, aquí las calles y los callejones de Castilla es muy diferente. Pero mire, Johan y Luis, que eso da pie para empezar hablando de esa historia, de cómo empieza esta fiesta tan bonita que hoy estamos viviendo. Nos recorrimos muchísimos barrios y todas las comunas para buscar lo mejor del talento de nuestra ciudad. Artistas de proyección y artistas profesionales hicieron parte de toda esta agenda cultural que se realizó con presupuesto participativo durante el año 2016. Esperamos que hayan disfrutado todos estos minutos de color y de alegría y por supuesto que sigan participando de nuestros eventos. Hasta la próxima.